Muy buenas amigos, mi nombre es CitiFan y estamos aquí en BattleRide, hoy traigo a ZazaThunder Si tíos, es un campeón, es un support, es un campeón que no me gusta en exceso, o no me gustaba Ahora que lo he jugado un poquito más, me parece más guapo que antes Está chulo, su gran ventaja es la movilidad que tiene, tiene una movilidad brutal Es un support que no es que cule en exceso, pero lo que tiene de bueno es la utilidad que tiene Es decir, podemos salvar al culo a nuestro compañero muchas veces, podemos putear al enemigo muchísimas veces Y tenemos una ulti que nos proporcionará un boost damage bastante, bastante grave Después tenemos la R que es el conejo, tiene mucha movilidad, es un personaje que dependemos bastante de nuestro compañero Es decir, tenemos un compañero como ellos manda, que juega bastante bien y nos compaginamos bien los dos Pues realmente, ZazaThunder puede ser muy útil y muy bueno, depende de que partidas Pero si nuestro compañero es así para allá y nosotros jugamos muy bien, va a ser difícil cargar la partida con ZazaThunder Desde mi punto de vista, ya digo, yo no soy ningún experto con ZazaThunder Pero sí que me he hecho un buen trabajo de investigación Y sobre todo en el tema de los battle raids y sobre todo en el tema de los combates que hay Y entender las mecánicas y el funcionamiento de este tío Y mi conclusión ha sido esta, que dependemos de un buen compañero o de unos buenos compañeros Si tenemos esto, ZazaThunder es un campeón de cojones Porque proporcionaremos al equipo una gran utilidad y una gran mecánica de juego que pueden ser muy útiles Buen control de zona, buenas ayudas cuando te hacen focos a tu compañero Hostia, es una locura de personaje, la verdad Me he hecho un par de builds, una principalmente es la que más me gusta Y otra es una que las copias explotan Que está graciosa, es más troll, pero bueno Todo depende de cómo lo juguemos y cuál sea nuestro estilo de juego Así que si queréis aprender a cómo jugar a ZazaThunder, cuáles son las mecánicas básicas Ven un par de gameplays como ellos mandan Y disfrutar de este campeón Quedaros, porque lo veremos ahora mismo ¡Empezamos! ¡Go! Estamos en los Battle Tracks, vamos a ver las cartas que he elegido para este campeón Y las que más me han gustado, las que más me sirven Tenemos el Gear Rastauration, que lo que hace es que curamos 4 puntos más Antes de esta carta curaba 6, la han nerfeado un poco, pero sigue siendo igualmente buena Es importante, es necesaria, si no Zaza no te curaría muy poco Yo la pongo, la tengo, nos la compramos, la tenemos aquí, ¿vale? Para mí es importante esta carta Haced lo que queráis, pero mi opinión es esta, ¿vale? Después tenemos el Arcanes Shenanigans, que lo que hace es que nuestro clip derecho rebota contra las paredes Y aparte aumenta el rango un 10% más Después tenemos el Showdown, que es el portal Que cuando pasamos por el portal nosotros o nuestro aliado Nos dará un escudo de 12 puntos de daño durante 3 segundos, que está genial Todo lo que sean protecciones y cosas así me gustan, aparte en un support Tenemos que hacer esto, así que nice Tenemos el Bunny Hop, que lo que hace es cuando te damos la R Aparte de apartar un poquito al enemigo Si le reactivamos la R, damos otra vez a la R otra vez Empujamos al enemigo otra vez Y si le damos contra la pared, los turnaremos por 1,2 segundos Es una cartaza, está guay, funciona, me mola, es divertida Es muy útil Y después tenemos el Trio of a King Que lo que hace es que nuestras copias, cuando sacamos la ulti Tengan un escudo de 20 puntos de daño Y aparte nos proporcionará un Trick Shot Una carta de bonus de daño, ¿vale? Así que esa sería la Bull de Zaza Thunder La que yo os recomendaría para hacer, para machacarla un poquito más Modificaciones, bienvenidas son Pero hay cositas como esas 3 que para mí son importantes y me gustan Aquí podéis meter otras cosas, pero yo he elegido la R y la F Cada uno con lo que quiera, ¿vale? Os voy a traer ahora mismo, os voy a enseñaros la segunda Bull Que se aparece muchísimo, pero cambia la última carta, ¿vale? Vamos a verla Explota, explota, explotame, explot Tenemos el Arkansian Annie Guns Tenemos el Puff, a cambio de la ulti El que en Restauration, por supuesto Shoutdown y la R ¿Qué hace el Puff? Que es lo que ha cambiado realmente en esta Bull El Puff lo que hace es que nuestras copias explotan, tío Es una locura, está divertida La verdad que me ha molado No sé hasta qué punto pones esto viable Pero está guay Y aparte nuestra gran ilusión Nuestra ulti cuando explota Inflige 20 puntos de daño y estunea por un segundo Es una salvajada, tío La verdad que está guay metértela también, ¿eh? Podéis ir conveando las cartas Quizás juega esta baraja cuando vaya a mostrar la Bull Y la otra, bueno Tendría que traer la otra, ¿no? Que es la que os digo que es más viable, ¿no? Pero es que esta es más divertida, tío ¿Vale? Lo de explotar está muy gracioso Estas son las dos Bulls que traigo Vamos un momento al campo de batalla Al campo de pruebas, mejor dicho Y vemos cuatro Battle Rides Y cuantas mecanicas importantes que hay que entender Y ya echamos las partitas Y nos lo pasamos genial ¡Go! Vale, chicos Estamos en el campo de pruebas Vamos a ver los Battle Rides Tenemos por esta la Bull que os he enseñado antes Eh... Si me cargas fuera Vamos a ver un par de posiciones importantes Eh... Primero, lo del misil, ¿vale? Si le damos con el misil Y lo rebotamos a la pared También le daríamos el objetivo que está al lado ¿Vale? O si solamente le damos el objetivo Lo puede ser también rebotando Aumenta el alcance un 10% De manera que llegaremos más lejos a la gente Lo que os decía de la R Que está muy bien Metemos el conejo R Oveja O misil, oveja, ¿vale? Lo que queráis Eh... Funciona guay Me gusta Eh... Llevo puesto ahora mismo el Battle Rides De las explosiones de ilusión A ver lo que pega Bueno, pega 15 Pega en área además Ahí tenemos el radio de la explosión ¡Pum! Pega Está gracioso Me mola Está bien También tenemos la... La Ultimate, ¿vale? Que... Aparte de meter las hostias que mega Que pega Que pega bastante Cuando explota pues meterá un poquito más ¡Pum! 20 Y aparte lo deja un poquito stuneado ¿Vale? ¿Qué más enseñaros? Una cosa muy importante Que el click derecho ha mejorado ¿Vale? Que sería esto de aquí Aparte de curarnos Que nos cura bastante Eh... Nos quitará los efectos negativos Es decir Tenemos la ulti Creo que encima Tenemos un veneno Tenemos cualquier cosa Que nos... Un debuff Que nos pueda putear Hacemos esto Hacemos click ¡Pum! ¡Fualá! Y nos quitará toda la mierda Que tengamos Y aparte que nos curará O sea Es bueno spamear esa skill Va genial Cura muchísimo Y es básica para Thunder Si no usáis esto Estáis jodidos Tienes que aprender a usar esto ¿De acuerdo? Ya sabéis que Thunder cura Con los ataques básicos También se puede combinar Con... Con las copias Es decir Dejar la copia atrás Nosotros delante ¿Vale? Y intentar Pues que también nos cura nosotros O Infligir más daño Se puede combinar De cualquier manera Todo el mundo conoce El combo de la ulti Metemos la ulti ¿Vale? Básicos O si no Pues metemos en plan El rayico Que pega la hostia Vamos a verlo Con el otro battle ride ¿Vale? Que es el... El de la ulti Vamos a quitar la explosión De la copia Y vamos a meter esto Que es lo que nos recomendaba Al principio Metemos esto Metemos Ulti Ulti ¿Vale? Mete una burrada Y aparte Tiene triple carta El muñecote De manera que Se nota bastante Metemos de 30 En vez de 24 ¿Vale? O sea Es mucho Es mucho Lo que llegamos a meter Con esta Con esta build Pero Ya aparece el escudo De la copia Para que dure un poquito más El bicho Como os guste más Si queréis meter Hay que aprovechar Cuando tengáis la ulti Cuando tengáis la ulti Hay que hacer un momento Que hace falta Meter todos los hits Pues creo que nada más Vamos a echar unas partidas Y A ver como salen ¿Vale? Go Me queda mucho Que aprender con Thunder Soy bastante patoso aún Pero bueno A ver si sale una partida decente Y nos reímos de un ratito Está divertido El bicho ¿Vale? Nos la ha quitado En toda la Poker Phase Le he hecho la cura ahí No la quiere ¿Vale? Vale Ahí le hemos dado No puede ser Vete de ahí Oh lol Vale Buena A ver Chica 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 Mantén mi monólogo corto. Soy más malo con los portales, tío. Doy asco. Oh, cabrón. Se está... reventando, eh, amiga mía. Salvar muerta. Enemí team claimed the orb. Y ya está. Sí, cariña, dame un segundito. Ahora meto la carne de esto. Claro, me vale eso. ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Mierda! Bueno, hemos intentado Cariño, ahora voy Cuando te hablan no te puedes concentrar Y el tío este lo hace muy bien, la verdad Mucho mejor que yo que con Thunder Pero bueno, nos hemos cepillado a uno Soy muy verde, muy verde Entiendo cómo va Pero es como todo, me falta práctica Cada vez me gusta más Thunder Lo tengo que reconocer, cada vez me gusta más Pero me falta práctica Me falta práctica con Thunder Pero bueno, diré que... Y no le doy Tú, tía, a ver, coge el portal, va Es que yo flipo Hostia Perdona, tío No puede ser La madre que me parió La bola, la bola Y fallo, loco ¿En serio no han hecho eso? Madre mía, qué desastre La madre Me falta mucho que aprender, tíos Pero un poquito Estoy jugando un poco mi rollo ahora mismo Pero no hay que dejar al compañero tan tirado Como lo dejo yo a veces, ¿vale? Pero bueno Si nos dedicamos a puntear al objetivo Al enemigo Y piensa que Thunder cuesta mucho De que te cojan, tío Tiene escapatoria por todos lados Es la ventaja de eso De Thunder Hay que aprovecharlo Dejo el portal Si quieres, ¿eh? ¡Salgete! 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 Vale, to'n ice. Muy buena Freya. Partida sencillita con Thunder. Un poquito para que tengamos las mecánicas del personaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos pillando el rollo a esto, eh. En Thunder. La verdad que... Muy útil, muy útil. Muy técnico. Y eso me mola, eh. La verdad que me está gustando más de lo que pensaba. Vale. Ha salido. Ahora te va por el culo. Ay, ya empezamos. La gente es una cobarde de cojones, tío. Solo usaría el batalete de las copias cuando me enfrentase a gente, pues... Freya... Ulrich, por ejemplo. O... Doble DPS. O doble Melee. Vale. En este caso, aunque sea Ranged la Blossom, me puede venir bastante bien. ¡Hostias! ¿Y este bugazo? ¡Fallado! ¡Fallado! Tu equipo ha ganado el oro. Ah, he vuelto a fallar, loco. ¿Qué me está pasando? ¡Venga! ¡Ahora está por ellos, va! ¡Venga, ahora está por ella! ¡Upa! ¡Conyón! ¡Eee! ¡Joder, este hilo! Pues no me ha servido de una puta mierda Lo que son... Las copias que explotan, tío No me ha servido muy bien En 3 para 3 quizás mejor Aquí... No me ha servido demasiado Ha estado bien la partidita, de verdad, ha estado bien No me he jugado tampoco en exceso, pero sí que me ha sputeado El tío este está bugleadísimo, loco ¿Qué? No me la lleva en la otra Un superfavor No me he jugado 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 ¡Yucho! ¡Bueno, aquí el tío! Hostia, la puta mierda de tía Uuuuh, salvada de llano chaval que te pegaba ahí Tío, estás muerto Ya te vas vias Ya te vas vias Vortex Income, enemi team claim to the orb Bueno Uuuuh Esquiva South Uuuuh Hemos liado, lo he dejado muy tirado No... No Tío, es que... No 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 Está muy loco, eh, el pavo ese Me has lavado el culo otra vez, pero se le va mucho la olla ¡Vamos, loco! No Vale, me he puesto a fallar Buah, buena loco Hemos pegado Hemos pegado una burrada, tío, ahora, eh Madre mía Con el Thunder y Lucas Tío, cada partida que hago me gusta más y más El bichito El bichito Míralo, loco, que buque está el pavo, tío ¿Qué me estás contando, tío? two, one ¿Qué hijo de puta? Venga hombre ya Hostia puta con las potras de la pava Ya vale eh, te agarras los cojones pava Macho, madre mía ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Madre mía GG, buen compañero, victoria El Rukan era muy buen compañero La verdad que sí, la Freya era la puta polla Porque bueno es Freya tío, ya sabéis que Freya es Freya Y sigue estando Freya Freya Aunque la han esperado, ¿vale? Lo dejaremos aquí, espero que les haya molado Esto es Thunder, ¿te haré más cosas que Thunder? Supongo que sí, que alguna partida guapa traeré de él Alguna cosa interesante Por ahora voy a seguir jugándolo y practicándolo, que me está molando Me toca aprender Os recomiendo a vosotros que os leáis la build Que entendáis la build Entonces practicáis en esa base de build Y mejoréis Es un buen campeón Sí, que rectifico un poco Yo antes pensaba que era una puta mierda campeón Pero si lo juegues bien es un gran campeón Ojo, ojo, no está tan mal Me ha molado más de lo que pensaba Así que chicos, hasta la próxima Y nos vemos aquí En Mataray ¡Chao!